¿Qué hay bandita de YouTube? Espero que estén muy bien. El día de hoy, a petición de muchos de ustedes, les voy a mostrar la magia del puente Evertune. Un puente que hará que nunca desafine tu guitarra. ¿Que no me crees? Solo chécate esto. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo? Y no chicos, no tiene candados aquí para que no desafine con las guitarras de Floyd Rose. Todo es obra del puente Evertune. Y no chicos, este video no es patrocinado. A mí no me está dando nada la marca, ni siquiera el puente, ni dinero, ni nada. Solamente quería que vieran el poder de un puente de este tipo. Que vaya que a mí sí me sorprendió, a mí sí me sorprendió. Y también algo que se estarán preguntando varios de ustedes. ¿Cómo funciona este tipo de puentes? Pues por medio de... Resortes. Sí chicos, no hay nada digital ni nada de eso. Solamente resortes. Y sí, como puedes observar aquí, cada una de las cuerdas tiene su propio pedazo de maquinario. Que cada uno de estos lo controla un resorte individual. Un resorte por cada cuerda. Lo que hace el resorte es que una vez que ajustemos cada cuerda a la afinación que queremos. Estos compensarán cada ligera desafinación que podremos tener en la cuerda. Y volverá siempre a la afinación que ajustamos desde un inicio. Así que si tu resorte siente que la cuerda está perdiendo tensión. Este va a generar más de esa para compensarlo y siempre esté en el mismo nivel la cuerda. Así que no importa que si el cambio de clima, que si transportaste tu guitarra y se le movieron las clavijas, que si tocas muy rudo, que si esto, que si lo otro. Nada. Siempre va a mantener la afinación tu guitarra. Y esto para guitarristas que turean mucho, incluso para el estudio de grabación, es una gloria. Porque ya saben, ahí tienes que mantener una afinación constante siempre. Porque vaya que así es una joda que estés grabando una canción y estés aquí afinando cada 10, 15 minutos para asegurarte que todo vaya bien. Aquí solamente te aseguras que al principio esté bien afinadita nomás por los nomases y ya grabas todo el tiempo que quieras. Todo el día si quieres y va a seguir igual de afinada. De hecho, está tan cabrón este puente y cómo te afina todas las notas que si no lo ajustas bien, literalmente te va a matar los bendings. Ya saben, el clásico sonido que jalas una cuerda para subir más la nota. Se imaginan que por más que los toques te los estén afinando, así está esta cosa si no lo ajustas. Pero no te preocupes porque hay una forma para ajustar estos puentes para que puedas hacer bendings. Yo también me había asustado y dije, ah cabrón, qué pedo, ¿por qué estoy tocando y no suenan? Pero ya, ya lo pude ajustar. Yo solo quería mostrarles esto para que vieran qué tan cañón está esto de los resortes. ¿Que cómo se ponen las cuerdas a una guitarra con Everton? Pues la verdad que como en cualquier otra guitarra, simplemente pasas las cuerdas por debajo, las pones en las clavijas y ya no, no tienen tanto chiste la verdad. No es que el puente haga que tenga una maquinaria robótica muy rara, no, es súper fácil, es como cualquier guitarra. Para afinar la verdad que es más o menos lo mismo, afinamos más o menos a un punto que ya estemos donde queramos. Y al final sí, eso sí, con unos micro afinadores que andan por aquí como un tipo Floyd Rose, ajustamos la cuerda hasta la tensión que queramos, la tensión final. Así que vas a ajustar cada una de las cuerdas ya al final con la llavecita Allen al punto que tú quieras y esto va a ajustar un pivote que va a asegurarse que siempre esté la misma presión constante. Entonces, ¿qué tal? Está chingón el puente Everton, ¿verdad? Sin duda es una herramienta muy buena para muchos guitarristas. Pero no nos podemos ir del video sin un test definitivo de la fuerza de este Everton. Así que les tengo una prueba bastante chida. Voy a tocar un acorde así normal, limpiecito con esta guitarra y también con otra guitarra, pero que no tenga el puente Everton. Luego de mostrarles que la guitarra está afinada de manera correcta con ese acorde, vamos a tocar durante 5 minutos de la manera más agresiva que podamos. Ya saben, bendings muy acá, muy fuertes, también tocar con mucha presión, todo eso, algo que torture a la guitarra de verdad. Y esto va a ser con ambas guitarras, con la que tiene el Everton y con la que no. Al final de todo esto vamos a ver si la guitarra con Everton mantuvo la afinación y la otra guitarra que no lo tiene, pues a ver qué le pasa. ¿Será mucha la diferencia entre ambas guitarras con diferentes puentes? Pues vamos a comprobarlo. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el video? Vaya que el puente Everton hace muy bien su trabajo, ¿verdad? Si algún día tienes la oportunidad de probar uno o adquirir uno, no lo dudes, chécalos porque estoy seguro que te van a gustar. Yo al principio la verdad que estaba, eh, pues ha de ser un puente igual que todos los demás, pero vaya que sí cambia y es una herramienta muy, muy útil. Y como les digo, este video no es patrocinado, simplemente les muestro algo que me gustó mucho. Si les gustó el video no olviden dejar su like y también suscribirte al canal, esto me ayudaría muchísimo para poder seguir creando contenido. Ya saben que sí, yo soy RediWarbo y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.